Una de las principales cualidades que tenía la productora Magda Rodríguez es que ella era una persona sumamente organizadora. A lo largo de mucho tiempo logró forjar amistades con los famosos creando lazos padrísimos que hasta Magda les prometía el cielo y las estrellas. Magda Rodríguez en realidad tenía una enorme influencia en Televisa y muchas de estas figuras públicas se escondían así bajo el alita de Magda y ahora que ella ya no está quedaron desamparados. Una de las principales afectadas por supuesto que es Andrea Escalona, hija de la productora, quien ahora que ya no tiene la protección de su mami está total y completamente sola. Y es que varios medios de comunicación aseguran que el nepotismo por parte de Magda Rodríguez era súper marcado, cosa que ahora todo cambiará. Se dice que Andrea Escalona tendrá una salida de Televisa bastante discreta, pero de que sucederá, sucederá. Otra de las que también se quedó desamparada fue la atleta Maki González, la cual de hecho fue convencida por Magda Rodríguez de abandonar TV Azteca y el Hexatlón. Ella ya estaba lista para la segunda temporada de Guerreros 2020, la cual se llevaría a cabo en 2021, pero ahora que Magda ya no se encuentra con nosotros, toda la producción se ha puesto en duda. Otra que sí también de plano se quedó varada y en shock fue la conductora Mónica Noguera, quien ya se veía con un pie adentro del programa hoy, por lo que últimamente parece ser que ya no le importaba nada, lo que pensara su actual jefe Gustavo Adolfo Infante. Ahora que Magda Rodríguez ya no está, la ojiverde ha dudado muchísimo si realmente podrá regresar a Televisa. Otro que también de plano perdió su silla por irse a la villa fue Jorge el Burro Van Ranking. Él ya estaba bien sentadito a gusto diciendo, Magda respetará mi lugar en el matutino. Yo nada más termino de grabar la producción 40 y 20 y me regreso como si nada. Pero tampoco contaba con que Magda ya no se encontraría en este mundo. Ahora la preocupación del Burro Van Ranking es que aunque llegue un nuevo productor o productora, esta tal vez no respete su plaza. Sin duda alguna quien también se vio realmente afectada fue Laura Bozzo. Digamos que Magda la revivió completamente, dándole su programa a Laura sin censura. Parece ser que Magda Rodríguez le prometió que este programa se transmitiría en televisión abierta en horario estelar. Y a pesar de que varios medios de comunicación han asegurado que con todo y ese programa, la carrera de Laura ya estaba más terminada que nunca. Parece ser que ahora definitivamente está más enterrada que ni los huesos de algún dinosaurio. De nueva cuenta otra que también está muy preocupada es Tania Rincón. Ella también estaba esperando la temporada de Guerreros 2021. Recientemente acaba de tener a su bebé, al igual que rechazó a TV Azteca por quedarse con el lugar que Magda le prometió. Por último quien también se quedó como novia de Rancho fue Janet García. Esta famosísima mujer se fue a los Estados Unidos a probar suerte como actriz. Pero Magda Rodríguez siempre le dejó bien en claro que las puertas de Televisa siempre estarían abiertas para cuando ella quisiera regresar. Tal parece que las puertas se le van a cerrar en la cara a Janet, porque ahora que no está Magda nada es seguro. Y nada más para dejarte la cerecita del pastel tenemos a Marta Figueroa. Parece ser que todo el elenco de hoy la quería afuera. Pero Magda Rodríguez era la única, la única que le gustaba como Marta estaba haciendo sus aportaciones al programa. Cosa que ahora, de igual manera, como te lo he dicho a lo largo de todo este video, las cosas van a cambiar. ¿Qué crees que pase con todos estos famosos? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que en realidad todas estas personas que ya te mencioné hayan tenido trabajo en los últimos meses gracias a Magda? ¿Crees que definitivamente ellos se quedan sin protección en Televisa? ¿Qué será de sus carreras ahora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.